¡Bienvenido! Vamos a venderle estas pinches misiones, estas pinches misiones, y estas pinches misiones, ya. Y con eso vamos, miren gente, al puro pedo. Bueno, ya de exactamente lo que es de vida, voy exagerado la verdad, ya me di cuenta. Pero bueno, nada que no resuelva. Bueno, vamos a hacer que nos quedemos aquí. Ah no, pero ya había abierto, sí cierto, sí cierto. Ya nada más es que me vaya conduciendo acá, pinche Lola, a la trailera, mi chava. Ok. Eh, más pinche vida. Este va acá, y este va acá, y este papá va acá. Y de hecho, si libero espacio, me va a caber otro pinche danza cohetes. Órale, tú quédate allá, yo me subo. Órale, sí, ya sé, ya sé, ya sé. No mames, como empecé a saber que esa vieja ya sabía manipular una pinche máquina de este pedo. ¿Se imaginan? Esa vieja era mucho temeraria, eh. Era todo, eh. Detrás nuestro. Ay, güey. No mames, brinca en mis tigatinas. A ver. Órale, no mames, a ver, sale. No traigo, no traigo, no traigo. Ahí están los 2.2, órale. Órale. Que tengo un chinchiladito. Ay, quédense con todos. Ay, güey, güey, güey. Qué descarguilada. Mi pinche chico que soy. Ay, güey, güey. La de la vuelta, ¿no? Ese güey es el demasiado pro para un poco. No mames, este pinche camioncito que traíamos, no mames, aguanta todo, eh. Ay, ya estoy poniendo dinero, tanto feo. Ay, güey, no mames, espérame, espérame. Ya, ya, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Ya sé qué tengo que hacer, no me estoy diciendo, qué chingando. A ver, aquí no se ve. Los pinches enemigos. Ay, no mames, es típico que sale nada más cuando estoy ahí arriba. Pinches culos. Tienen miedo. Antes de que pase algo. Porque ya sé cómo son estos cabrones. A ver, acá arriba. ¡Fueo! Yo quise saber de dónde chingados. Se avientan esos güeyes. Ah, ya vi. Por primera vez se acabó de leer el nombre. A ver. Ya. ¿Fueron todos juntos? Sí, el chiste es que no maten a la pendeja esa de Ashley. A ver. ¡Ah, quédate! ¡Leon! ¡Leon! ¡Helpme, Leo! Ahí está, por la espalda. Soy Gai. ¡Ah, wey! ¡Leon! ¡Leon! ¡Por un lado! Ese güey. Tragando camote. Y yo hace un chingón de lado. ¡Ah, wey, wey! Así es como se hace, gente. Como los pros. Como si ustedes fueran un pinche máster. Así es como uno debe de aplicar a la gente. Obviamente voy a combinar esto y esta hierba. Y miren, ya tenemos ya madres para darnos vida. Darnos un pichito con las drogas. Dar las drogas al mundo. Aquí. Eso es lo que nos enseñaba básicamente Resident Evil. Las drogas eran la vida. Y bueno, ya vida es porque a esa pendeja no le puedo disparar. Tuvía que me la pinche se dio con el ácido. Sí, las drogas eran lo chido en Resident Evil. La marihuana era la mera mera de esta historia. ¡Ay, cállate! ¡Ay, cállate! Ok, ¿cuándo sale su gusto? Ok, ahí está ese puto. Ok, a ver. Ah, sí, puto. A ver, cabrón. A ver, cabrón. ¡Ay, ya salgo, cabrón! ¿Ves que me atacan? ¡Viene de frente! Aquí eres otro pollo, cabrón. ¡Ay, no mames! Pinche desear. Pinche camión no hizo nada, pero no mames esta pendeja. No mames, pues mantengo la pinche dirección hasta el frente. Me vale verga. Voy de frente y no me quito. Ahí es cuando aplico mucha. Pero bueno, en fin. Ahora vamos a ver cuántas horas ya llevamos jugando. Según nos ya llevamos 5 horas, pero ¿cuánto tiempo? 5 horas 10 minutos es lo que llevamos de juego, gente. Así que pónganse cómodos, pónganse a disfrutar, pónganle pausa, denle like, comenten, compartan en sus redes sociales, denle una suscripción, va por su coca, sus palomitas, se queda viendo todo lo que resta de la media hora de Resident Evil 4 con su amigo Fonjack. No mames, están bien pinches duras las drogas. No te voy a hacer picadillo. No mames, pinche, esta cosa de noche dice, no mames, me hicieron daño, carajo. No mames, esa pinche salsa. Se encabronó. Le dio diarrea. No mames, ¿a poco no están así, miren? Cuando les cae mal de peso o algo. O cuando ya están acá las pinches, este, la cruda a lo que da. A huevo, así se ponen, eh. A huevo, pinche precisión, la mejoramos. Ok, ya sé de qué pedo ya. Vámonos. Ya no me interesan las pinches notas. Y bueno, gente, ya tengo, ya compré el Resident Evil 4 Ultimate y voy a probarlo antes de subirlo al canal. Y bueno, ya después les diré qué tal está. ¿Qué es la noticia de nuestro amigo Leon? ¿Qué es mi amigo Leon? He's not making it easy. ¿The sample? Ok, ya, ya, ya. Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly. I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. No, ese güey no tenía oportunidad con esa vieja. No mames, la idea era la mera pinche chingonería Riata Master Pro acá de Glass Pro. De lo más chingón de lo chingón del momento. Acá con todo el float. Esa vieja no mames, nadie lo podía contra ella. No lo puede negar. Ok, vamos por las drogas al full. Ok, ya está. Están todos bellos muertos en poco tiempo. Ya, 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 cabrones. Bájenle de huevos, ya. No mames. Yo vengo aquí a acabar, ¿no? A estar platicando con ustedes. Ok, ahí viene lo chido. Si la cago, voy a bailar y verga. Me van a decir verga, ta-ta. Vergancito. Y vamos a ver qué pedo. Ok, aquí sí va a estar un poco aburrido porque tengo que estar acá. ¡In chinga! No mames, ando de... Al pedo con esas... Bueno, no presumo porque tengo que estar concentrado, señoras y señores. Y no me van a dar... Pa' mis tunas, pa' mis chicles, sí, po' leí. O el chicloso me van a dar. Ya, comadre, ¿qué le vas a echar su pich plática? Yo ya quiero avanzar. Cuidado rápido, como esperábamos. Después de todo, tú y yo ambos sabemos de dónde nos vamos. Ay, güey. Pinche pelea de chacas acá con los cuchillos. Apuño limpio, putos. ¡Llega a Ashley fuera de esto! Oh, necesito que suerte si los Saddlers me confiaran. Como tú, soy americano. Ay, güey. No me le estaban sacando pilo al pedo. Ay, ay, ay. Esa es la chida, miren. Sí, bájale de huevos. No, mames, eso así arde. No duele, pero así arde. No, mames, aquí viene lo chido. Por pendejo. Vive, vive. Uy, a huevo. Me sudó, gente. Bueno, eso no acaba aquí. Buah, si no es la mierda en la ropa roja. Ay, la cerra. Parece que tenemos la mano de la frente aquí. De Foxy. Ja, 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 ja. Dígame la razón por la que estás aquí. Tal vez en otra vez. Eh, pinche vieja. No mames, esa vieja no mames. A la que sabe cada quien es sexy. Y se la pelan todos. Huevos, que amigo. Amigo los huevos y no se hablan. Ya, ya la verga. Ok. Si esto estuvo medio cabrón. Acá es donde siempre me encabrono. Esto, cabrón. Ok, ahí. Ahí. Ok, ahí está. Ok, ahí está otro. A mí, ¿cómo me encabrono eso? Porque eran muy seguidos los comandos. No te daban ni esperanza de estar vivo. Y bueno, sobreviví. Ay, güey. Ya parece que ese güey iba a poder hacer todo. No mames. El que es vergas es vergas, eh. Bueno, vamos a sentarnos acá, pinche rey. Ay, no mames. Pinche patrón. Así de, traigan las putas. Eh, a huevo. Bueno, ya. Vamos a continuarle. Vámonos. Órale, güey. Baja. Vámonos para abajo, gente. Vamos a continuar en los 15 minutos que casi quedan. Bueno, 14 minutos que quedan de video. Y díganme que no les está gustando, gente. A huevo, esto es un pinche juegazo. La verdad, este pinche juego jamás, jamás se va a olvidar. Ahora sí que va a seguir hasta la pinche eternidad y hasta que cualquier güey que lo jugó les espere y diga, la verga, ya no quiero jugar. Hasta ese momento, gente, este juego va a dejar de existir. Y creo que muchos juegos no han dejado de existir porque al menos hay quienes sí le siguen interesando. Ah, ya no vamos a agarrar vida. Bueno, no, ya no necesito vida. La verdad, nunca entendí de dónde salió realmente esta chingadera. No lo entiendo. Yo pensaba que era del rey. Del pinche castillo, de esos pinches alacayos. Pero yo me acuerdo que uno, uno, este, se lo lleva. No, bueno, no lo manda. Y el otro se lo lleva, ¿no? Y ya lo destruimos y todo. Y el segundo lo absorbe, ¿no? Cuando se transforma acá en la pinche chingadera, está esa maquiavelica fea, toda culé. Se dieron cuenta del pinche rastreador. Y nunca entendí de dónde salió esa madre. ¿De dónde verga salió esa madre? Pero bueno, aquí el chiste es que uno tenía que estarse enfrentado. Intentando acá la madre a cabrón, ¿no? No me saques la lengua, puto. No me saques la lengua. Pinche maleducado. Mamá, no te enseñó que la lengua no se le debe sacar, puto. Mira, cabrón. Con más respeto. Ok, ese culo se le abrió. Aquí lo que me interesa es irme rápido. Así que lo que menos me puede enfrentar a ese wey, porque obviamente aquí uno no le hace ni cosquillas a esa madre. Ya todo el mundo lo debería de saber, todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo recuerda. Yo no sé por qué te hacían eso. Ay, wey. Miren, sin querer le di a esa madre. Orale, culo. Ay, la verga. Se me de acá agarró. Bueno, al fin y al cabo tenemos vida. ¿Volteando no ves que tarda esa madre en voltear? Ok. Eh, no hay pedo. Seguimos vivos. Lo bueno es que esa madre es donde le dispares le atingas. Ah, no, no. A ver, ¿dónde era? Espérame, carnal. Se me olvidó. Ok, bueno, era para acá. Disculpen. Sorry. Se me fue. Ah, wey. Saco el fue el sepulco. Ya saco la busca. Acá voy a ver si le alcancé a dar ese luchitino. A ver, a ver, espérenme. Porque aquí quedía. Ok, nada. Nada que me sirva, papá. Ay, no manches. Eso es lo que no me acordé. No me gustaba, ya me acordé. Este tren dando vueltas aquí. Yo se voy chillando. Me dolió. Me dio en el fuego y me lo reventó. Ese wey tiene el pinche carácter de una mujer en sus días. Hasta que nadie la aguanta, así que él sí quiere. Ay, wey. Ah, mames, ese wey era chingón, pinche león. Sí, sí. Eh, era hijo de Tarzan el wey. Vamos a ver si las agarro. Pinche hombre araña. Le quedé chiquito. Pero no me sacaré con esa madre. Vamos a ver si no podamos. Ya, la verga. Ok, esto es un poco bastante. Vámonos. Vámonos por ahí. Ok. Un jefe menos de los que hay. Ya creo que es el último. Ya de aquí ya no se pone tan pro. Ah, se pone a poner aburrido. Me aburro. Ok, no, 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 no. No, 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 no. Todavía falta. Sí, cierto. Cierto, 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 cierto. Falta acá todos los pinches militares acá, locos. Y la super base que me va a tirar para el pinche helicóptero. Y el Wesk. Ah, weo. A la verga todos por putos. ¿Qué? Verga. ¿Qué? ¿Quién quedó vivo? Nadie, ¿verdad? Entonces no me hagan perder mi tiempo. Porque yo me voy a aventar a pelear con ese puto. Y bueno gente, excelente día tengan el día de hoy. Excelente, excelente día tengan, eh. Disfrútenlo mucho gente, pásenla bien. Todavía quedan muchas cosas por delante. Y bueno, es jueves ya. Saben que mañana es viernes y mi cuerpo lo sabe que mañana es viernes. Por lo tanto gente, hoy apúrense a hacer sus pendientes para que el día de mañana nos vayamos todos de pedo. Fiesta, si vayan a tomar, ya en serio tomen con medida. Acá disfrútenlo. No se pongan hasta la madre. Luego les va a dar la pinche panza de tanto puto alcohol. Y bueno, voy a hacer el capítulo largo porque me quiero enfrentar a este wey. La verdad es como que, como que el plus que tengo desde cuándo quiero hacer. O si no se como la duda. Nah, no los voy a dejar con la duda. Eh, pinche wey, todavía se pone a jugar con nosotros. No, nada más pinche wey sin amigas que ya quiere jugar de gran don. Eh, pinche viejo. Ridículo. Pretty much means you're on a tight leash. Sounds like you thought this one out pretty well. Oh, we're talking. Ay, pinche granada super cegadora que tenía ese wey. No, en serio, esos pinche super granadas cegadoras que se aventaba el wey. Me cae bien pro. Ahora sí puto. Si aguantaste. Aguántame esta. No mames. Eso sí estuvo chingón, eh. Bueno, ahí puedo recoger las pinches de estas madres Pinches dopadas que me voy a dar Miren, pura hierba, pura marihuana Ya nomás es ponerla a secar Y ya me la pongo a fumar Me dan unos viajes de que hay zombies Y con eso, papá, con eso tengo Órale, cabrón, ya quiero pelear Pelea, 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 pelea Yo quise hacer ese güey, reportar el disparo de una madre de esas Mames ese güey, más que este héroe desinyectó otras madres No lo mire Baja, papá Por la espalda, papá Ay, pinche glosito Ay, me dolió, espérame, chiquito, que me voy a ir a curar Aquí tienes una pistola No, se oye bien gay No, la neta se oye bien puto ese güey No, muy chingón Pues órale Ese güey tiene munición infinita, yo no Si o no, si lo han jugado Si o no, si o no, si o no Es imposible que esos güeyes tengan munición infinita Y uno no Y tenga que estar padeciendo esas madres Estar aguantando ese güey Que va a ser en el modo difícil En ese pinche modo, bueno en el modo profesional En ese pinche modo ese güey no mames Nada más una vez se te acerca y te cuchilla Hasta ahí llegó tu vida Y no mames, no le puedo hacer a uno ni madres Porfete Esto sale como de vida el plan El tiempo Y casi, casi, casi estamos al tiempo gente Para terminar este desmoder Vamos a volar estas madres También estas madres A ver, vamos a tomar esta Ata, tomamos esta pinche hierbaruca acá Alucinógena Y... Ahí esa madres Como no la atiné Atinale, atinale Ahí está Nada más quería que me hiriera Para tomar con provecho esta madre Ahí, bueno mames Pinche arena de los desiertos Acá bien En pinche plio de Persia Ok, vamos por la segunda insignia Ahí se encuentra A nuestras espaldas Ya para terminar con ese cabrón Ok, ponte chingón En 3, 2, 1 Empiezan los diálogos Ah, ya bien pinche mamado Hasta el arma, ¿no? A la verga Si playera acá Por eso me pinches Chavos Aquellos que me ven Y se se la jalan Así es, no terminan la pinche Ya güey, apúrate Apúrate, apúrate, apúrate Hasta si fuera por más Bien pinche este Todo bien este Organizado y armado Para que Toda la madres La primera Uy güey Ahí sí, sí, sí Me lo clava Sí, me lo clava Ya, a la verga Vámonos Bien pinche de peliño Y como si nada yo Vamos, un pequeño golpe Que me dio una pinche patada Ya Una pinche patada Ninja Y bueno Vamos a poner estas madres Órale, pon el otro Órale güey Apúrate a ponerlos No mames Pinche de ruta Acá secretos industriales Acá Toda una fábrica Dentro de De sus entrañas Pero bueno Eso fue todo gente Espero que les haya gustado Se despide de ustedes Amigos son Jack Y no olviden dejar su like Apoyar al canal Con su suscripción Compartiendo los videos En sus redes sociales Y bueno Que más me resta decirles Que bye bye Adiós Y hasta la próxima Y excelente jueves Tengan Adiós Adiós